Buenos días, soy César Álvarez, profesor de la Escuela de la Federación de Gol de Madrid y bueno, aquí sigo contándoos algunas cosillas para que durante nuestra cuarentena necesaria y tan importante podamos seguir aclarando conceptos. Hemos hablado de la línea, de por qué la bola de gol sale por un sitio o por otro, de por qué se producen esos efectos en el aire y una vez que entendemos esto creo que es necesario que también tengamos capacidad de golpear bien a la bola, ¿vale? para golpear bien a la bola, lo que necesito es entender una buena postura para conseguir un buen plano, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento hay que entender cómo funcionan los palos. Los palos largos como este tienen mucha inclinación hacia nosotros mientras que los palos cortos nacen más verticales, ¿vale? Hasta el extremo del pad, que es nuestro palo más vertical. Si yo me encuentro un palo muy vertical me va a exigir estar cerca de la bola con una postura muy angulada de manera que desarrollar un plano muy vertical en el movimiento, ¿veis? A medida que este ángulo se va tumbando hacia el interior lo que ocurre es que nuestra postura se va incorporando y nos obliga a ir separándonos de la bola de manera que el plano va bajando, ¿de acuerdo? Entonces, palos cortos, mucho ángulo, resultado planos más verticales. Más lejos de la bola, palo más largo, resultado plano más horizontal, ¿de acuerdo? Esa es la clave para tener un buen contacto con la bola, por supuesto, los ángulos que se me generan. En la posición inicial no puedo perderlos al subir. Tengo que mantener ángulos de rodillas y caderas perfectos para que el plano no se pierda, ¿de acuerdo? De esa manera tendremos un perfecto contacto con la bola. Gracias y ánimo.